No, 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 no. Yo no sabía que se era lenta y llegaba, yo te lo juro que me dio. No, no importa si fue de lado cualquier otra persona. El asunto es que me engañaste, me traicionaste. Por tu culpa lo que hiciste, por tu culpa perdimos millones, millones de pesos, más de 700 millones de pesos y la confianza que yo tenía en ti, la confianza que yo tenía nunca, nunca la voy a recuperar, carajo. Víctor, no me digas eso. Es la verdad. Y lo peor es que me hiciste seguramente para complacer a la mujer suele con la que te acuestas. Miguel. Entiendo que te tienes que alejar de Consuelo, por favor, quédate en la casa. Nunca te ha importado lo que mi mamá te dice. Si ella te corrió es su bronca, tú quédate aquí y no te vayas. Yo te extrañaría muchísimo. Y yo a ti. Y justo te vengo a decir que lo pensé bien y no, no me puedo ir. No quiero dejar a Consuelo sola en manos del imbécil de Erika. La amo. La amo y necesito saber que está bien. Erika es capaz de hacer cualquier tontería y yo me arrepentiría toda la vida si algo le pasara y yo no estuviera aquí para defenderla, ¿sabes? Eres muy bueno. Eso es amor de verdad. Pues, lo mismo te digo a ti. Si amas a David, tienes que luchar por él contra todo. De otra manera serías igual a todos los demás de esta familia. Ya, papá. Lo que yo hice fue un error, papá, y no has visto las consecuencias. Y todo por esta mujer. ¡Todo por esta mujer! No. Es que no insultes a Montserrat porque ella no tiene la culpa de esto, papá. La culpa es mía. La culpa es mía por confiar en ti, pues sí. Aún dudas que tu hijita tiene un amante. Reconozco que Eri se equivocó, que tal vez perdió la cabeza por esa mujer, pero no es el fin del mundo. Eri tiene que pagar. No. ¿Qué vas a hacer, Arturo? ¿Denunciarlo? ¿Meter a tu propio hijo a la cárcel? Sí. Sí lo voy a hacer. Ese es el lugar al que pertenece. En la cárcel. Te me largas a la cárcel. ¡Te voy a meter en la cárcel! No, papá. En la cárcel no, por favor. Me traicionaste como un empleado. Me traicionaste como un hijo. Me decepcionaste por completo. Yo que pensaba que algún día todo esto iba a ser tuyo. Pero ahora, ahora vas a enfrentar las cosas de tus saltos. ¿Entendiste? No estás pensando. Arturo, cálmate, por favor. No puedes mandarlo a la cárcel. ¡Se ha moviado lo que estoy diciendo! Te veo que me duele como pocas cosas en la vida. Tengo que dar una relación a nuestro hijo, ¿sabes? Papá, perdóname. Mira, todo esto no fue nada más que una estupidez. Y yo te lo juro. Papá, te juro que no. No me vuelve a pasar. Te lo juro por supuesto. Por supuesto que me vuelve a pasar. Mi amor, por favor. Por favor, te lo explico. Por favor. Por tu madre lo voy a hacer. Por tu madre no te voy a meter a la cárcel, aunque tú no te lo merezcas. Pero esto no se va a quedar así. Papá. Y te me largas a la empresa porque a partir de hoy ya no formas parte del Grupo Montenegro. ¡Te me largas a la empresa! Así como están las cosas, yo no puedo volver con David. ¿Y tú lo amas? Sí. Sí, lo amo mucho. Pienso en él todo el día. Quiero verlo. Quiero tenerlo cerca. Miguel nunca me había sentido como me siento a su lado. Mira, lo mía con Consuelo nunca va a poder ser, pero lo tuyo con David sí, sí, sí tiene posibilidad. No, no creo. No, porque tenemos que hacer a un lado las broncas de nuestros papás. Exacto, exacto. Tú lo has dicho. Son problemas de nuestro papá y el de David, no de ustedes. Y si de veras se quieren, yo creo que deben intentarlo. Eso es lo que yo más quisiera, pero ya lo intentamos. A ver, ¿defendieron lo suyo con suficiente fuerza? No te dejes vencer a Regina. Piensa que si lo de ustedes va en serio, hasta podrían poner un punto de unión para terminar con tantos años de pleitos. ¡Alturo, no puedes hacer esto a tu hijo! A ver, ¿te indigna que yo pueda castigarlo? Pero no ves mal que él me traicionó, que nos traicionó, ¿verdad? Tal vez si hubieras estado cerca de él, hubieras tenido toda su lealtad. ¿Qué estás diciendo? ¡Sí! ¡Que esto es uno de tus tantos errores como padre! ¡Hola, amigo Miguel! Que no puede respetar el matrimonio de Erick. A ver, a ver, perdón. Yo no puedo ordenarle a Miguel que no se preocupe por su cuñada, ¿verdad? Sí, pero no tiene por qué meterse con su cuñada, con Consuelo. Y si hablamos de traiciones, Regina no tuvo la confianza de contarte que trabajaba con tu peor enemigo. Y Danielita, Danielita tiene problemas con el alcohol. ¿Por qué tú te alejas cada vez más de mí? ¿Ahora vas a decirme que yo tengo la culpa de todo lo malo que hacen nuestros hijos? ¿Sí? Sí, porque nunca les has puesto atención como se debe. ¡Reconócelo, Arturo! Ha sido un pésimo padre. David no quiere que David trabaje en la empresa. Pero él no lo va a poner de mensajero como empecé yo. Pues, por algo es el hijo del dueño. Sí, sí, ya, ya. Ya sé que es su hijo y yo solamente un arrimado. Ay... Pero no te pongas así. ¿Ah? Jef... Me da coraje que Eladio va a apoyar a su hijo con todo. Y no a mí que... Que he tenido que soportarlo siempre. Pero si nos ponemos listos, vamos a encontrar la manera de sacarle mucha, mucha lana a tu padrinito. Tú me lo dijiste. ¡Acéptalo! No has sabido ser un buen padre. Claro que no. Mi mamá tiene razón, porque tú nunca estuviste aquí para mí. De quien estaba alejado, señores. Pero no de ti. No lo has valorado, ni quieres aprender. Y ya me harté, ¿sabes? No, no es lo mismo. Miguel es de otra familia, papá. Él también es mi hijo. ¡Él dijo Miguel! ¡Él es tu hermano imbécil! Te di todo lo que sé. Te di todo lo que tengo, pero no pones ningún interés. Y la prueba está en la tontería que hiciste. Ni siquiera fuiste bueno para verme en la cara para engañarme. Y puede que tengas razón. No estuve muy pendiente de mis hijos. Pero se supone que tú sí lo estabas. Y ve el resultado, ve el resultado. Así que no soy el único responsable. Y no estamos hablando de mí, sino del traído de él. No me vuelvas a tocar. Nunca. Y tú, por favor, no vuelvas a hablar así de nuestro hijo. Él es un traidor. ¿Y cómo se le dice a lo que nos hizo? ¡Éric se vendió con el adió! Está bien. Seguramente me equivoqué. Igual que tú, te equivocaste como padre. ¡Deja de escudarte en eso! ¡Enfrenta las cosas y tus consecuencias como hombrecito! No dudo. Ni tantito que quisieras dinero fácil y rápido para dárselo a tu amante. Lo que hiciste sigue de mal gusto de confianza. Fraude. Me perjudicaste a mí. Y a los empleados de la constructora. Porque voy a tener que dejar de pagar su sueldo, ¿sabes? Y sin esa obra, tal vez tenga que recortar personal y sus familias, ¿qué? ¡Piensan los demás, carajo! Sí, pero no, por eso tienes que correr con la empresa. ¡No! ¡Por Dios! ¡No puedo dejar esto así! No te quiero hacer, Camilo. ¡Y te olvidas de las acciones que tienes! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Don Arturo, se lo suplico. No puedo correr ahora. Erick y yo estamos esperando un hijo. Eh, necesito que le entregues informe al señor Gómez una cuando llegue, por favor. Sí, está bien, licenciado, por supuesto. Mi amor, qué sorpresa. Mi amor, vine aquí cerca a recoger un donativo para la fundación, mi amor, y quise venir a saludarte. Bueno, si estás ocupado, yo entiendo, me puedo ir. No, 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 son cosas sin importancia del trabajo. Mira, eh, ella es Marintia Hernández, la nueva secretaria de mi padrino, Marintia. Ella es la señorita Gabiela Díaz Vallado, es la sobrina de don Eladio y mi novia. Así que espero que la trates como se merece. Sí. Por supuesto, será un placer. Mucho gusto. Encantada. Mi amor, ¿quieres un café? Marintia, ¿te lo puede servir? No, no, mi amor, gracias. Estoy perfecta, gracias. Bueno, entonces me retiro, permiso. Encantada. Ay, mi amor, la verdad es que me tenías muy preocupada y vine a visitarte porque te escuché muy mal en el teléfono. Mira, gracias, mira, no, no me quejo, pero es que resiento mucho que mi padrino me está haciendo un lado por David. Él dice que no, pero ya se le olvidó quién ha estado con él todos estos años. Ey, amor, no pienses eso. Vas a ver que todo va a regresar a la normalidad, ¿sí? Tranquilo. ¿Estás embarazada? Sí, señor. Y le ruego, le suplico que no castigas así a él. Mamá, mira, por fin, después de tanto tiempo, Consuelo y yo, te vamos a dar el dieticito que tanto quieres. Yo no sé, no sé qué es lo que hizo Erick, pero le suplico que no lo haga. Papá, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? A ver, Erick, aquí está tu hermana. La acusaste de haberme traicionado, ¿no? Quiero que te disculpes con ella y le vas a decir que tú eres el traidor. Perdóname, Erickina. Yo... La verdad es que no quise acusarte. No, no, sí quisiste hacerlo. Y por eso le vas a explicar con detalle a las dos de tus actos. ¡Una explicación de tus actos a las dos! Arturo, no es necesario. No, claro que sí es necesario, por supuesto. Y más ahora que será padre, ¿no? Vas a empezar a responder tus actos. Las cosas con mi papá ya van mucho mejor. Qué bueno, hijo. Ya, de hecho, estuvimos hasta trabajando en lo de Huatulco. ¿Y qué pasó con lo de Querétaro? A mí me preocupa mucho que vayas a trabajar con Regina Montenegro. Mamá, mamá, mira, lo estuve pensando bien. ¿Y? No puedo dejar eso. Regina tampoco lo va a dejar. Ya pactamos los dos que solamente vamos a hablar de trabajo. Tranquila con eso. Bueno, me alegra que esas relaciones sean que la relación no haya llegado más. ¿Estás hablando en serio? Sí, mi amor, porque si hubiera... Si hubiera algo más entre ustedes, les iba a causar muchos problemas a los dos, a cada uno con su familia, y no. No, no, no es... No es conveniente. No ahora que... Que tú empiezas a llevarte bien con tu papá. En verdad, piénsalo, mi amor. Tú, tú eres su único heredero. A ver, dime algo. No me estabas mintiendo cuando me dijiste que la... que la muchacha con la que estabas no era ella, ¿verdad? Mamá. No, no me estabas mintiendo. Mamá, mamá, a ver, no, no, no. Obviamente no, eso ya acabó. Ni siquiera tiene caso hablar de eso. Ya. De verdad. Mamá, ya me tengo que ir a trabajar. Lina. Papá. Yo necesito que me entiendas. ¿Por qué? Si yo intenté de hacer ese negocio, es porque quería generar un ingreso extra. Pero sí, me equivoqué. Lo hiciste para pensionarme. No te juro por el amor que te tengo, que no fue así, papá. Si no lo hubieras limitado en los gastos, eso no habría pasado. No sabes lo que dices, Nina. Yo no podía permitir que Erick siguiera gastando mis estupideces. ¿En qué momento te volviste tan tacaño? Si tienes el dinero, ¿qué importa en qué se lo gaste? Por Dios. No, no, el problema no es en qué, sino en quién se lo gaste, ¿no? En eso también me equivoqué, papá. Pero eso ya quedó atrás. Mi amor, Consuelo, necesito que me perdones, mira. Yo te lo juro que no sé en qué estaba pensando. Tengo que confesarte que... que yo te estuvo engañando. Eres un cínico. No te metas, Miguel. No te metas. Mi amor, perdóname, mira. Yo de ahora en adelante te prometo a ti y aquí delante de toda mi familia que voy a ser un mejor esposo. Por ti y por nuestro bebé. Señor. Señor. Me llama por teléfono don Agustín. Que... que es urgente. Vamos. Sí. Señor, por favor. Por favor. Piense bien lo que va a ser. Creo que Erick puede cambiar. Vamos, señor. Señor, que es urgente. No hay niña 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 ni ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!